Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal, que como ya sabéis es vuestro canal. No me podía quedar esta Semana Santa sin viajar a Italia, así que nos vamos a poner el delantal y vamos a hacer una colomba di pascuale, una paloma sería la traducción de Pascua, que es sobre todo para el día lunes de Pascua, y está buenísima, así que vamos a por ello. El paso que vamos a hacer ahora, a mí me gusta hacerlo de un día para otro, pero podéis hacerlo perfectamente en el mismo día, dejándolo después a temperatura ambiente. Ahora os explico todo. Vamos a necesitar 200 gramos de harina de fuerza. Le vamos a echar azúcar, 5 gramos de azúcar, y yo voy a echar levadura seca de panadero, pero si la tenéis fresca, pues fresca. 3 gramos de levadura de panadero, si es fresca, multiplicaréis por 3, y 200 mililitros de agua, que la iremos mezclando. Todo esto lo vamos a mezclar y hacer una masa. Poquito a poquito iremos haciendo nuestra masa. Y como os decía, a mí me gusta dejarlo de un día para el otro en la nevera, pero si os apetece poneros ahora que decís, bueno, venga, pues lo hago hoy, toda la elaboración, pues lo podéis hacer perfectamente. Yo lo voy a dejar, como os digo, levando en la nevera, con frío, pero vosotros tendríais que esperar una vez que se hace la masa, la taparíamos de igual manera que vamos a hacer ahora, y la dejaríamos a temperatura ambiente, que no sea muy fría, que sea, pues, de 21, 22 para arriba, tampoco 35 grados, y hasta que os doble el tamaño, ¿vale? Una vez que os doble el tamaño, pues, seguiríamos con el siguiente paso. Bueno, me quedo mezclando. Cuando hayamos disuelto más o menos todos los grumos, pues esto lo vamos a tapar, como os he dicho, con un papel film y lo voy a llevar a la nevera. Hasta mañana, cuando vuelva a hacer el resto de la receta. Así, bien tapadito, que no le entre nada de aire, para que no se nos seque, y al frigo. Ahora vamos a preparar un mix aromático, que vamos a necesitar para la masa que vamos a hacer a continuación. Así que, lo que vamos a hacer es, lo primero de todo, rallar una naranja y un limón. Ya sabéis, solo la parte de color, no la blanca, que nos amargará. Ya tengo aquí la ralladura del limón y de la naranja, y a esto le vamos a añadir, yo le voy a añadir una cucharada de ron y una de vainilla. Podéis añadirle dos de ron o dos de vainilla, como gustéis, pero a mí me gusta una de ron y una de vainilla. Y a esto le vamos a agregar también una cucharadita de miel. Agregamos bien la miel, cogemos toda la miel, ya que es una cucharadita, no vamos a desperdiciar nada. Y esto lo mezclamos muy bien. Y una vez que ya lo hayamos mezclado, lo vamos a tapar con papel film, y lo vamos a reservar, porque ahora vamos a hacer la masa, tendremos que fermentar la masa, y esto va dentro de la masa. Así que mientras preparamos esa masita, vamos a dejarlo en reposo. Aquí tenemos el prefermento de ayer, así que lo vamos a echar lo primero de todo en nuestro bol. Mirad cómo ha subido. Así tendríais que tenerlo también si no lo hacéis el día de antes con frío y preferís hacerlo a temperatura ambiente. Como os digo, lo echamos en el bol. A este prefermento le vamos a añadir un huevo entero, 100 mililitros de agua templada, bueno, vamos a decir a temperatura ambiente, ¿vale? No hace falta templarla mucho más. Y tenemos 100 gramos de azúcar, pero solo le vamos a echar ahora 3 cucharadas de azúcar. El resto la reservamos para después. Y esto lo vamos a comenzar a amasar, junto a 100 gramos de harina también, harina de fuerza, igual que la que hemos utilizado antes. Y le vamos a poner a velocidad media. Amasamos poquito a poquito y a velocidad media. Tras 5 minutos de amasado, vamos a añadir 2 yemas de huevo. Hemos separado las claras y estas las vamos a tapar y las vamos a reservar en el frigorífico hasta más tarde, que nos harán falta. Tras las 2 claras de huevo, vamos a añadir el resto del azúcar, 6 gramos de sal y 300 gramos más de harina de fuerza. Esto lo vamos a batir todo de la misma manera a velocidad media durante 10 minutos. Cuando llevemos nada, 5 minutos o así, le vamos a ir añadiendo pedacitos de mantequilla, ¿vale? hasta completar 90 gramos de mantequilla. Y haremos esos 10 minutos que os he dicho antes. Cuando esté integrada, perdonad, cuando esté integrada la mantequilla que hayamos echado, echaremos otros taquitos más. Así hasta completar los 90 gramos de mantequilla. Pasados esos 10 minutos, el mix que teníamos aromático lo vamos a meter ahora en nuestra mezcla. Así que levantamos, metemos el mix y vamos a continuar batiendo y batiendo hasta que tengamos nuestra masa preparada. hasta que se nos empiece a despegar ya de las paredes del bol. Así que seguimos. Ese es el punto. En 10 minutos mi masa se ha despegado de las paredes del bol. Así que lo vamos a pasar a un cuenco. He espolvoreado un poco de harina y me voy a echar un poquito de aceite en las manos para poder manejar bien la masa. De momento esto lo voy a dejar aparte y vamos a extender la masa aquí en la mesa con un poquito de aceite. Una vez puesto en la mesa lo vamos a extender un poquito como haciendo un rectángulo y le vamos a agregar pues frutas si queremos de esta escarchada o pasas tal, lo que queramos o nada o gotitas de chocolate que es lo que voy a hacer yo. Vale, quedan pocas así que las voy a echar todas. Así que extendemos y vamos a hacer enrollarla vamos a enrollar y vamos a hacer una bola voy a coger la espátula para poder manejarla mejor hacemos así hacemos así por un lado y por el otro y esto lo vamos a llevar al bol que os he dicho hacemos una bolita acordaros de engrasaros bien las manos porque si no os aseguro que esto se pega que no veáis la vamos a poner en el bol la vamos a tapar bien con película o un paño y lo vamos a dejar en reposo yo prefiero taparla con un pañito pero también hay veces que le pongo la película y el paño esto ahora lo vamos a dejar que leve y que doble su tamaño dependerá el tiempo del calor que tengamos en nuestra casa pero puede ser tres horas perfectamente una en esta época yo creo que como no hay calores todavía en las casas vamos a tenerlas que tener un poquito más si fuera no sé en un sitio un poco más caluroso pues menos eso ya lo iréis viendo conforme vayáis trabajando con masas esto lo vamos a dejar como os digo en reposo hasta que nos leve el doble de su tamaño acordáis esas claras que teníamos reservadas no se nos han olvidado vamos a hacer una glasa necesitamos 40 gramos de claras como esto nos pesa más lo que vamos a hacer va a ser batirlas un poquito para poder separar 40 gramos una vez que ya las tenemos pesadas vamos a poner 50 gramos de harina de almendra que escacharemos un poquito por si tiene algún grumo lo mismo que vamos a hacer con el azúcar glass que le vamos a añadir que van a ser 80 gramos a esto pondremos también 25 gramos de fécula de patata esto lo vamos a revolver un poquito como os digo para quitar ese grumo y aquí es donde vamos a añadir las claras se nos va a hacer una glasa espesita pues con paciencia vamos a mezclar todo bien y hacer esa glasita que nos hace falta mirad esta es la textura que nos tiene que quedar esto ahora lo vamos a tapar y lo vamos a meter en el frigorífico lo único que tenemos que hacer después es media horita antes de utilizarla sacarla del frigo y ponerla ya veréis cuando cuando nos haya doblado el tamaño vamos a sacarla de aquí me voy a poner un poquito de aceite en las manos para que no se me pegue la vamos a sacar de aquí la masa y la vamos a dividir en dos ahora veréis que es lo que vamos a hacer separo esto dividimos la masa en dos una parte la vamos a dividir en cuatro voy a poner también aceite en la espátula porque veo que se me pega o sea en cuatro en otras dos partes cogemos la parte grande vamos a decir voy a echar también en la mesita cogemos esta parte y con esta vamos a hacer el cuerpo de la paloma de la colomba la vamos a estirar un poquito y la vamos a poner de este modo en la parte central de nuestro molde así que lo pondremos ahí ahí y ahora haremos lo mismo con estas otras dos partes que nos han quedado estiramos y las doblamos y las ponemos en lo que serían las alas vamos a decir de nuestra colomba estiramos y del mismo modo y ahora las vamos a dejar reposar como media horita tapada también como hemos hecho antes que nos vuelva a elevar un poquito el tamaño bueno ya nos ha subido nuestra colomba como podéis comprobar así que ahora vamos a coger esa glasa que teníamos reservada que como os he dicho antes la hemos sacado media horita antes de la nevera y lo que vamos a hacer va a ser echarla por nuestra colomba la vamos a distribuir por la colomba toda la glasa la extenderemos la extenderemos con cuidado para no pinchar el bollo vamos a decir que es nuestra colomba y la extendemos bien cogiendo todo lo que podamos de esa de esa glasa tiene una pinta espectacular y ahora lo que vamos a hacer va a ser echar por encima azúcar perlado vamos a colocar también almendras crudas evidentemente distribuimos las almendras le vamos a espolvorear abundante azúcar glas el horno lo tengo precalentado a 180 grados y lo vamos a introducir hasta que tengamos esto hechito que va a depender un poquito de nuestro horno y después os diré exactamente el tiempo que la he tenido yo así que ahora directa al horno aquí está mi colomba pascuale la he tenido 40 minutos sí 40 minutos en el horno se me ha levantado un poco la la glasa y ahora esperando a que se enfríe para poder catarla no he podido esperar a que se enfriara mirad que pintaza y tiene unos aromas unos sabores excepcionales se nota evidentemente las pepitas de chocolate pero la naranja el limón el ron la vainilla una pasada probarla porque aunque es largo el proceso merece muchísimo la pena si ya se tiene un poquito de trabajo pero oye como todos los productos de bollería y panadería pero merece tanto la pena que por lo menos hay que probarla una vez en la vida si no puedes viajar a Italia traete Italia a tu casa y haz esta recetita ya verás que cosa más rica bueno espero que os haya gustado la receta y también veros en el próximo vídeo un besito nos vemos chao